¿Quién dice que no llegamos? ¡Si aquí estamos! Unidos por una sola causa Johncito Choque Y mi causita Rita B Y aquí estoy Para garantizar esto ¡Ronnie Huerca! Esta canción te va a gustar Esta canción Está hecha con todo el sentimiento Y con bastante amor Para todo nuestro pueblo peruano Claro que sí, Ronnie A ver, lo cantamos Pero si llora algo más ¿De si es que me querías? Decías que me amabas ¿Dónde está tu juramento? Amarme por siempre Corazón, no sufres más Porque ella se fue Ya no, ya no Ya todo terminó ¡Se acabó! Ya todo se ha acabado ¡Se terminó nuestro amor! ¡Se acabó nuestro amor! Nunca, nunca vuelves más Nunca más Ingrita mala mujer ¡Mala mujer! Tú ya no tienes tardor Jugaste con mi amor Eres mujer sin corazón Así eres tú Así eres tú La chica soltera ¿Dónde está la soltera? 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 Jugaste con mi amor ¿Dónde está la soltera? Gracias a toda la gente Que sea la absinta para este bonito concierto Chao y chao Señoras y señores, damas y caballeros Hasta la próxima